Las obras se duraron 41 días, dos menos de lo estipulado. Alivio para los automovilistas, finalmente Avenida O'Higgins fue reabierta también Prat y Freire. Las tres arterias concentran la mayoría del transporte licitado del Gran Concepción. 430 millones de pesos se invirtieron para repavimentar un total de 4 kilómetros. Este era un pavimento de antigua data, que no había tenido una reparación de estas características, que es una reparación que debe tener una duración de al menos entre 15 y 20 años. He tomado un compromiso con los vecinos de poder tener esta obra lista hasta el 24 de diciembre y se está cumpliendo. Una intervención que además consideró la demarcación de las vías segregadas para el transporte de pasajeros, quizá el mayor cambio al que tendrán que acostumbrarse los penquistas. Excelente, súper bien. ¿Mejor para el tránsito? Mucho más ordenado. No tengo idea en este momento, no me he informado de nada. Claro, y por el mismo desconocimiento que existe, es que tras un periodo de adaptación, recién en febrero se comenzarán a cursar partes a los automovilistas que invadan estas vías exclusivas para el transporte licitado. La fiscalización, según la autoridad, recaerá en carabineros. A partir de los primeros días de enero, en conjunto con carabineros, vamos a fiscalizar, vamos a entregar algunas partes de cortesía a quienes no cumplan con esta restricción de uso exclusivo para el transporte público. Y ya a mediados de febrero vamos a empezar a cursar infracciones que van a ser derivadas a los juzgados de policía local. Nueva infraestructura vial, pero en parte aún está en veremos qué pasará con el resto de los tramos de Avenida O'Higgins, que se sabe requieren mantención. Estamos viendo justamente con la directora de Serviu y también con la Semi Transporte de ver la posibilidad de firmar un convenio con el objeto de obtener recursos y que Serviu se haga cargo de la ejecución de esos proyectos en colaboración con el municipio, un diseño que estamos estudiando. Ahora lo que también debe tener en cuenta es que a contar de este martes el transporte de pasajeros retomó sus recorridos normales.